Buenas a todos, yo soy Budi y en este segundo vídeo os traigo el review de mi pistola, la High Kappa Harrods Custom. Bueno, a ver, como os comento, el otro día subí el review de mi fusión de GIG Great y hoy os voy a subir el review de mi pistola. En concreto, esto ahora es una High Kappa 5.1, pero la base, si veis aquí abajo, es una High Kappa 4.3. Fue una pistola que yo me pillé, durante varios años me hizo bastante su función, pero llegó un momento entre que, bueno, yo veía a Harrods que customizaba pistolas y las dejaba muy bien. Y como iban y la estética que tenían, pues bueno, pues que me decidí lanzarme a ello. Internamente no voy a decir lo que lleva porque ni siquiera, yo lo sé, tiene un montón de cosas. Lo que sí os puedo decir que el chaval se ha tirado horas enteras ajustando, lijando, con la Dremel, pa' aquí, pa' allá. O sea, yo creía que esto era mucho más sencillo de que cualquier pieza tú la pones y encaja, pero realmente no. Tú lo tienes que comprar y aunque sea compatible, tienes que hacerlo tú, compatible, entenderme, ¿sabes? Que tienes que ajustar todo siempre. En concreto, pues con mi pistola, tuve que hacer bastantes, bastantes cosas, gastarse un montón de ganas, porque él siempre coge y cuando lo monta, lo prueba varias veces para ver si funciona, si deja de funcionar. Así que realmente es un trabajo de chinos. La corredera que tengo es una corredera bastante bonita, es una corredera dorada. El modelo no me acuerdo deciros cuál es ahora mismo. Le pusimos también estas fibras, que la verdad que eran súper chulas, para apuntar, son una auténtica maravilla. Y tiene también un cañón externo metálico. El cañón externo no es obligatorio, pero yo quería ponerle un trazador de estos de ACT, que son una auténtica maravilla. Que por cierto, tenéis un review en el canal del último que han sacado, que es disparar bolas rojas. Y bueno, la única manera de poner esto es comprarse un cañón con rosca o comprarse un adaptador en 3D, que a mí me parecía menos estético. Así que bueno, ya con este cañón, pues bueno, es mucho más sencillo. Tú ya se lo pones, que tiene la rosca esta inversa, que nunca me voy a acostumbrar a ella. Y bueno, ya se iluminaría todo el tipo de bolas. Y eso, claro, eso para jugar CQB es un puntazo, porque sí que es verdad que he notado que la precisión, al principio te das cuenta de lo malo que eres, pero poco a poco ves como va aumentando y vas mejorando drásticamente. Porque claro, al ver de dónde van los disparos, pues puedes corregir con mucha más facilidad. El tema del disparador y tal, también es de plata, estos hornoitos también. La parte del grip sigue siendo la de serie, y luego la parte está aquí abajo. Esta es de Armorworks, al igual que estos cargadores, que son de Armorworks que aumentan ligerísimamente los FPS, ¿vale? Por si los queréis pillar, que lo sepáis. La pistola está en potencia. Estoy esperando habitualmente con bolas de 0.25. Y nada, deciros que vaya maravilla. Internamente tiene el nuzel cambiado, los muelles cambiados... Pues prácticamente tiene todo cambiado, le queda todavía mucho que cambiar. Pero bueno, me la estoy montando un poquito a piezas y por partes, así que todavía le queda bastante mejorado. El problema también es verdad que tenemos una guía de muelle de 4.3 y nos ha dado bastantes problemas. Y es una de las razones por las que Harrods ha dedicado tanto tiempo y mimo a hacer esta pistola. Respecto al blowback, es bastante bueno. El sonido es muy, muy contundente. La verdad es que el chaval se curra bastante el tema del sonido. La corredera se queda atrás cuando tú disparas. Más cositas. Funciona súper bien tanto en verano como en invierno. No tiene ese efecto... O sea, sí lo tiene como todas las pistolas, lógicamente. Pero no te va a dejar tirada en invierno usando gases recomendables para esta pistola. La corredera es metálica, pero pesa prácticamente como las de plástico de la Tokio Marui. Es súper, súper, súper ligera. Entonces, en cuanto a rendimiento durante todas las épocas del año, es una pistola espectacular. Ahora, si queréis una de ellas, es verdad que no se me olvide. A través de nuestro Instagram, battle-airsoft, que es donde hacemos también los directos todos los jueves a las 10 y media de los programas que estamos haciendo ahora. Pues a través de esa cuenta de Instagram le habláis, le pedís presupuesto y él os dará presupuesto para customizar vuestra high capa. Que, insisto, solo customiza high capas, ¿vale? Otro tipo de pistolas no las coge. Sobre su rendimiento, vais a ver ahora una prueba de tiro. Es una prueba de tiro con viento, bastante viento, disparando latas a 50 metros. Y lo que pretendíamos, básicamente, no es ver la precisión a corta distancia, que ya os digo que es espectacular. Y no tiene un cañón de precisión, ojo, tiene el cañón de serie. Lo que queremos es mostrar el rendimiento máximo de esta pistola. Entonces, bueno, una de las razones por las que yo me la compré, aparte de por la estética, porque, sinceramente, últimamente me está agradando mucho llevar cosas diferentes a los demás. Ya estoy bastante cansado de lo típico, que todo el mundo lleva las mismas pistolas, los mismos fusiles, los mismos camuflajes... Al final parecemos clones. Y me di cuenta que me gustaba mucho cuando veía a alguien en la partida y reconocía por algo diferente que llevaba. Y por eso es el motivo de llevar una corredera como esta. Que, insisto, si queréis una pistola, aquí, por ejemplo, os pongo en pantalla fotillos de otras que ha hecho. Se puede hacer un poquito más tactical y menos cani, como decís muchos de vosotros. Sobre el tema de la precisión, alcance y demás. Es una pistola que te está haciendo unos 50-55 metros, con 320 FPS. Es muy estable, por cierto. No, es que es una pistola y no hace falta llegar tanto. A ver, compi. Si tú vas a jugar CQB, lógicamente no, porque las distancias no son tan grandes. Pero yo lo que quería era una pistola para poder jugar en campos semi-CQB o campos semiabiertos solamente con la high capa. Sin llevar ningún tipo de fusil ni ningún tipo de primaria. Entonces, lógicamente, cuando tú te enfrentas contra un fusil que dispara en semi-automático cargadores mid-caps con un montón de bolas y con mira y tal, pues será muy complicado hacer frente con una pistola de serie. Con esta pistola os puedo asegurar que, no me lo quería al principio, pero que he hecho bajas de un solo tiro. Ojo, porque es que va recta la bolita, de un solo tiro a 50 metros. Y os puedo asegurar, que en este tiro vais a verlo, que si a esas latas tú dejas la pistola así puesta, fija, apuntando y disparando, das siempre. Si fallas es porque, lógicamente, es una pistola y la apunta con una pistola tan corta y el retroceso, pues es complicado. Y fallas tú por no tener la pericia suficiente. No es porque la pistola esté fallando a esa distancia. Entonces, bueno, me permitía eso, me permitía jugar en campos semi-CQVs o semi-abiertos solamente a secundaria. Con lo que eso implicaba moverme mucho más rápido, desplazarme entre parapeto y parapeto con mucha más facilidad, disparar entre coberturas, no tener que hacer transiciones cuando entraba en zona de distancia cero. Así que, básicamente, por la estética, por poder llevar un silenciador o trazador y por conseguir un cacharro que haga frente a fusileros bastante upgrades en campos donde, supuestamente, debería ser una desventaja, pues por todo eso decidí hacérmela. Y nada, os dejo con el test de tiro, que a ver si os gusta. Y ya os digo que si esta pistola estaba fallando a esa distancia algunos disparos, era por pericia nuestra, no por el cacharrón sí, que os digo, la bola va súper mega recta. Espera que no se ve. ¿Tienes? Como tú me digas, púdime. Ya. Espera que no se enfoca. Vale, ya. Vale. Perfecto, tío. Sí. Vamos al lío. Bueno, es de 98, un fino, ya habéis visto, 3.20 en crono. Y nada, vamos a intentar darle los botes aquellos de 50 metros, ¿vale? Vamos a hacer joyo con el viento que hace. ¿Veis cómo va esto? Ya, me voy a ver, vamos a ver qué tal. Vale, voy para allá. Perfecto. Bueno, pues aquí están los botes. Ahí está Harrods. Y es que veis cómo son los botes. Como mi mano. Vale, ¿estás listo? Sí. Ok. No sé si se verá bien la bola desde tu cámara porque se ha ido un poquito el sol. Pero bueno, yo las canto aquí en pantalla. Dale. Uf. Ahí. Ahí. Blanco. Ahí. Blanco. Ahí. Blanco. Joder. Ahí. Blanco. Madre mía. Ahí. 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 Blanco. Ahí. Joder, qué cerca. Blanco. Ya está. No sé si quieres decir algo tú. Para acabar el vídeo. Eh, nada, nada chicos. Que ya habéis visto cómo va en crono. Que la función de esto no es que lleguen las pistolas a 90 metros. Que la verdad que lo que buscamos es consistencia. Una estética brutal. Y que funcione bien y no lo de ningún fallo durante las partidas. Y poco más chicos. Poco más. Os riego. Que esta es la pistola de Woody. Eh, no está todavía acabada porque lo mismo le mete alguna piscicilla más. Pero... Sobre la marcha. Según se vayan rompiendo. Ya, a veremos, a ver. Y nada. Que esta vez me ha quedado bastante, bastante bonita. Y nada. Y ya está. No, la pizza. Pizza. Fuck you, bodylerso.